Venimos del Instituto de la Mujer de Durango, duranguense. Básicamente ahorita está manejando lo que es el programa del CAI, que son Centros de Atención Itinerante. Este programa se establece a partir de visitar determinados municipios. A nosotros nos tocó estar aquí con sede en Cuencamé. También vamos a estar visitando diferentes municipios como son Santa Clara, San Juan de Guadalupe, Peñón Blanco, dentro de dos semanas. Y la función que nosotros vamos a estar realizando aquí no se destina básicamente a la prevención. En este caso vamos sobre lo que son pláticas informativas para personal de presidencia municipal, funcionarios públicos y toda la población en general. Los temas que manejamos por lo general o básicamente van sobre tres grupos. Uno de ellos es distinguir la dignidad que tenemos todos como personas, que es uno de los valores más inmanentes y que pocas veces llegamos a conocer, siquiera dentro de nosotros. Esto es por lo general condicionante de violencia. ¿Por qué? Porque yo no sé quién soy, entonces permito que alguien venga y me diga quién soy, qué es lo que tengo que hacer. Y cuando no cumplo con ese parámetro es cuando la otra persona se puede enojar o puede hacer y decir cualquier cosa. Y viene al principio desde enojos simples, pasando por enojos más fuertes, llegando a los golpes. Y entramos por lo general en un ciclo que se llama ciclo de la violencia, que vamos a empezar, como te decía, con estos enojos o pellizcos, cositas así por lo general que consideramos insignificantes, pero que pueden ser antecesores de la violencia. Luego cuando esto se acumula hay una descarga de tensión, que ya son golpes, la violencia propiamente dicha. Y finalmente terminamos con lo que es una reconciliación o una etapa de luna de miel, donde te voy a decir que voy a cambiar, que voy a ser diferente, voy a ser todo por ti, voy a ser el mejor padre, etc. Entonces necesitamos reconocer qué valor tenemos nosotros, hacia dónde nos estamos dirigiendo, cuáles son las cosas que estamos haciendo, porque nos guste o no, muchas veces las situaciones en las que vivimos, nosotros mismos decidimos estar allí.